¿Qué onda raza que vuelvo a jugar otra vez este juego? Ya tenía como 3 días no jugarlo, pero ahora sí ya lo voy a jugar. Sigamos. Tomen las armas y pónganse en posición de defensa en el puente. Yep. Galahad, usted manda. Vamos. Pues vamos. Sir Galahad, el carruaje que transportaba Lord Hastings fue atacado en el puente. No sabemos si hay sobrevivientes. Lucan y Green Percival, conmigo. Oh, shit. ¿Qué armas raza? ¡Oh, shit! Pues se tiene que cargar. ¡Se acerca un enemigo! ¡Rebelde ha partido! ¡Boom! 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 ¡Fuck! ¡Holy motherfucker! ¡Ja, ja! Sigamos. Y sigamos. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh! Ayúdenme Oh 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 What the hell Toma Oh Rebelde God damn it Psst Ah, a poco Pense que no leyeron No hay nadie Ok Oh Oh shit Oh Oh man Holy cow Wow Tal vez esta buena pero Oh Oh Ahi esta Solo una bala Mejor que nada Necesito recargar Que esta haciendo ese Hay una ahí arriba Jaja El de repente derrotado Riva el nacido Oh fuck Oh Oh que no Jaja Despejado, hemos recuperado este lado del puente Yeah Que era, oh escopeta A ver algo acá Que bien, balas Nada, nada Hemos asegurado este lado del puente Ok 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 Tenemos que sacar a Hastings Yo lo cubro Lucan Y Green A mi señal Tiren de él cuando levante el carruaje Entendido ¿Listos? Oh Ahora Lo tenemos Retirada hacia el palacio No Grey, ¿A dónde va? Acabemos lo que empezamos No es el momento para venganza Sea razonable Grey, ¡Alto! Oh man Oh shit Oh Oh Alguien puede ver a Galahal Oh Goddammit Oh shit Oh shit No No, no No está, no está No está No está No está A solo de un disparo murió Fuck esa no por ahí oh ¡Oh, crap! ¡No! ¡Corre! Un sal ¡Oh! ¡Holy shit! Ya está donde se vea ¿Dónde está? ¡God damn! ¡Neguno le dio! ¡Y eso le tocó la vida! ¡Y eso le costó la vida! ¡No le tocó la vida! ¡Una granada! ¿Hay más? Otro pampamiento ¿Cómo se quiero...? ¿Está lleno? ¿Está lleno? Ah... No está lleno esto Ahí está ¿Y ahora por dónde? Es por ahí Pero quiero ver aquí ¿Viste acá? ¡Ya te quiero! ¡Que no pases! Yo sé que estaba haciendo ahí ¡Headshot! Aunque no creo que haya sido headshot Pero... Yo voy a decir que sí ¡Headshot! 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 Ok Estoy todo lleno ¿Por qué no hice eso? Agarro esas balas Agarro esas balas Y aquí Ok no me puedo saber Entonces sigamos ¡Para pam 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 pam! No era que no ¿Está esta puerta se abre? O tal vez no Uh... granos ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? Ah... Uy... ¡Ustedes! ¡Quiero uno aquí! ¡El otro a la derecha! ¡No! ¡Holy cow! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Sentinela 3! ¡Apollo aéreo! ¡Nos acercamos a su posición en Galahad! ¡Galahad! ¡Percibido! ¡Oh shit! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vamos! ¡Galahad! ¡Llevo su puesta de arcillería de arriba de un trafí al este de su posición! ¡Un cañón de hombro, me parece! ¡Entendido! ¡Oh! ¡Ay... ¡Qué! ¡Que venga, no! No lo pierdas de vista Ahí está ¿Con que se levanta un poco esto, no? Quinta dispara Ay, a la diablo Fallé No fallé Lo maté ¿Me mueres en la costa? Creo que no ¿Balas? Aquí Oh my Que bien que ha estado Que humo Ahí está No Solo le estoy disparando ¿Se incitirá una granada por allá? Y agarro esto Y no le di a nadie Ok Ok No lo Maldita sea Le di todavía Ahí está No hay nadie más Creo que no Oh no Mataron al caballo Holy shit Lo bueno que solo es un juego Balas Yeah Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No vale no toca el agua What the hell Está bien Está bien No vale no toca el agua No